La calidad y los resultados en taquilla no siempre van de la mano, y eso va en ambos sentidos. Bienvenidos a Watch Moyo Español, yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de las peores secuelas de películas de terror que hicieron dinero. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista veremos las secuelas, incluyendo las que también son consideradas precuelas, de películas de terror que, a pesar de ser consideradas como bastante malas en comparación a sus predecesoras, se las arreglaron para que les fuera bien en taquilla. Número 10. Actividad paranormal. La dimensión fantasma. Con un presupuesto de solo 15 mil dólares, la primera película de actividad paranormal hizo poco menos de 200 millones de dólares. Y con eso nació una franquicia. Tristemente ha sido bastante complicada. La primera película tiene una puntuación del 83% en Rotten Tomatoes, pero su secuela inmediata no fue tan bien recibida. La tercera parte fue considerada como un regreso parcial, solo para dar paso a tres películas bastante malas. Con dimensión fantasma, actividad paranormal tocó fondo, pero el reconocimiento del nombre aún ganó. La película añadió otros 78.9 millones de dólares al total de la franquicia, con un presupuesto de solo 10 millones de dólares. Número 9. Blair Witch 2. El libro de las sombras. The Blair Witch Project. Escrito y dirigido por los cineastas Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, fue un fenómeno cultural. No se parecía a nada que los espectadores hubieran visto antes y se le atribuye el mérito de popularizar el género de material filmado. Generando 248.6 millones de dólares en taquilla y con un presupuesto inicial de 60 mil dólares, la película tuvo luz verde inmediatamente para una secuela. Cuando los cineastas expresaron su deseo de dejar que el furor inicial se calmara primero, la distribuidora Artisan Entertainment trajo a alguien nuevo para dirigir la apresurada secuela. No se parece mucho a su primer película. Fue presentada como terror común y corriente y nominada a numerosos racis. Aún manchando el nombre de Blair Witch, ganó unos respetables 47 millones de dólares. Número 8. Siniestro 2. Estrenada en 2012, la primera película de Siniestro daba serios sustos y tenía una premisa convincente que implicaba una larga historia de misteriosos asesinatos de una familia. Con un presupuesto de solo 3 millones de dólares, la película ganó 87 millones de dólares y fue muy bien recibida. Tenía muchos clichés, pero también era muy aterradora. Desafortunadamente, cuando llegó el momento de la inevitable secuela, los emocionantes giros, vueltas y revelaciones impactantes se llevaron a cabo una vez más. Dado el éxito de su predecesora, Siniestro 2 aún logró generar 54.1 millones de dólares contra un presupuesto de filmación de 10 millones de dólares, pero fue criticada y considerada como una secuela innecesaria. Número 7. The Ring 2. Cuando The Ring llegó a los cines en 2002, los fans del terror se sorprendieron gratamente al descubrir que este remake occidental del éxito japonés Ringu era realmente bueno. Fue tan exitosa en taquilla que inspiró a realizar un gran número de remakes de terror japoneses por parte de los estudios estadounidenses. Y esta película inevitablemente tuvo una secuela. Y el crédito es para DreamWorks, que realmente trató de hacer una película de calidad. Incluso trajeron al director original de Ringu, Hideo Nakata, pero todo fue en vano. La historia de la trama de esta segunda película era demasiado cliché y sin inspiración. A pesar de las críticas, recaudó 161.5 millones de dólares. Y aunque Rings de 2017 fue aún peor, también obtuvo un beneficio considerable en las taquillas. Número 6. Destino Final 4. A pesar de las críticas negativas, hay algo que ha mantenido a la gente regresando al cine para cada película subsecuente de Destino Final. Y esto es la increíble idea de que no se puede engañar a la muerte. Y la forma ingeniosa en que alcanza a nuestros héroes condenados. Antes de llegar a la cima con Destino Final 5, y aunque hay planes para su regreso, la serie alcanzó su punto más bajo con la cuarta película, que carecía de la creatividad macabra que caracterizaba a la franquicia. Por supuesto, si haces una película de Destino Final, los fans vendrán. Y con todo esto, Destino Final 4 hizo 186 millones de dólares. Número 5. Scream 3. Todas las películas de terror de larga duración se vuelven anticuadas con el tiempo, pero uno pensaría que una franquicia de horror que explora los temas, las trampas y los clichés del género estaría mejor preparada y se detendría antes de convertirse en una parodia de sí misma. Con la primera película de Scream, Wes Craven hizo una atractiva presentación del género. Scream 2 mostró que Craven aún tenía más conocimientos sobre el cine de terror que valía la pena compartir. Luego, Scream 3 se produjo. Y todo lo que hacía a esta serie notable se fue por la ventana. Craven hizo lo inimaginable y presentó una arriesgada secuela de terror, y a pesar de esto, consiguió algo poco original. Dada la reputación de Scream, aún así generó 161.8 millones de dólares, pero dejó a los fans y a los críticos muy decepcionados. Número 4. Todavía sé lo que hicieron el verano pasado. Uff, basta con mirar ese título ridículo para que los productores supieran que tenían que cancelar esta secuela. Pero oye, si todo lo que les interesaba era tener un sueldo, tomaron la decisión correcta. La primera película, Sé lo que hicieron el verano pasado, no fue exactamente una obra maestra, pero con su atractivo elenco de jóvenes estrellas, sustos y premisas novedosas, tuvo un gran éxito en la taquilla. Cuando su secuela salió al año siguiente, bueno, también tuvo un buen rendimiento en la taquilla. Pero eso es lo único bueno que se puede decir de ella. Fue un descarado refrito de la primera película y resultó un poco aburrida. Número 3. Annabelle. Es una película de terror bien escrita y bien actuada, ambientada en 1971. El conjuro ganó tanto a los fans como a los críticos, demostrando que una buena y vieja historia de acecho y posesión todavía tenía atractivo y potencial. También se burlaba de una infame muñeca llamada Annabelle que tenía a los fans rogando por un spin-off o una secuela, la cual conseguimos un año después y nos dejó con ganas de ver un poco más de Annabelle en la pantalla. Como un testamento convincente a la provocación de la muñeca en El conjuro, Annabelle hizo 257 millones de dólares con un presupuesto de producción de solo 6.5 millones de dólares. No fue una película terrible, pero se quedó muy corta con respecto a la película anterior. Número 2. Tiburón 2. La primera película de Tiburón dio vida al concepto de un éxito de taquilla de verano y estableció al director Steven Spielberg con un gran nombre. No había forma de que Universal dejara pasar la oportunidad de sacar provecho de este inesperado éxito, por lo que la secuela se aceleró. Tristemente, Spielberg no tenía ningún interés en dirigirla. Esta fue otra producción problemática, pero a diferencia de la primera película, esta vez se vio mejor. En retrospectiva, ha sido llamada la mejor de las secuelas, pero eso no es decir mucho. Todavía pinta mal en comparación con la original. Tiburón 2 al final hizo menos de la mitad de lo que hizo su predecesora, lo cual sigue siendo un montón de dinero. Si esta lista prueba algo, es que puedes hacer una mala secuela sin importar qué tan querida o popular sea la franquicia. De todos modos, la gente seguirá comprando boletos, así que al final puede que te paguen por eso, lo cual no es una gran lección. Como sea, apuesta a que tienes una idea sobre la selección número uno. Pero en caso de que no lo hagas, veamos algunas menciones de sonrosas y luego averiguaremos nuestra mejor selección. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Número 1. Saw 3D. Aunque los críticos hayan dado a la película original Saw varias críticas buenas y malas, no cabe duda de que tuvo una gran respuesta por parte de los fans del cine de terror, convirtiéndose en la película de horror que no hay que perderse de 2004. Durante el resto de la década tuvimos una película de Saw cada año, pero ninguna pudo ofrecer nada que se pareciera a la innovación de la primera película, a pesar de que las escenas eran cada vez más violentas. Y aún así, todas ganaron dinero, mucho dinero. Pero con Saw 3D, la franquicia tocó fondo. Esta película se veía de mal gusto. El 3D barato, las trampas mortales sin inspiración y los diálogos eran más dolorosos que los horribles asesinatos. Pero ¿era una película de Saw? Nada menos que en 3D, así que lógicamente hizo 136 millones de dólares. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Haznoslo saber en los comentarios. Y echa un vistazo a estos otros videos recientes de WatchMojo Español y asegúrate de activar las notificaciones de nuestros últimos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!